Muchas veces se ha hablado de elegante que en estos días, y te diría en estas horas, se resuelve el tema de la domiciliaria, si efectivamente le van a dar la domiciliaria, y nos llegó este video que lo vimos en producción, chequeamos que efectivamente fuera elegante, y llama la atención la actitud, pero si te parece Mariana, lo vemos y que cada uno saque su conclusión. A ver, adelante por favor. A ver, adelante por favor. Lo que tiene en la mano es una metralleta de disparos de repetición automática, ni más ni menos. Este video, por supuesto no está adjuntado al expediente, porque no tiene que ver directamente con el expediente que nosotros venimos hablando. No tiene nada que ver con la causa por la cual él está preso, pero habla... Llama mucho la atención. Y habla también del contexto en el que vive elegante, ¿no? Absolutamente, y cómo lo vitorean a él una vez que dispara, en definitiva no le termina aventando de lleno a la botella, porque si yo tendría que estallar la botella, porque estamos hablando de un arma de fuego, le erra la roce y por eso la termina tirando, pero todos lo aplauden y a todos le parece bien que esté con el arma practicando tiro blanco, que si la tiene registrada no hay problema, pero no deja de ser elegante con una metralleta tirándole a una botella. Y quiera por la borda esto de las réplicas, las armas, todos los entornos. Claro, claro que hay armas. Hay armas raras. Y hay armas raras, pero no es, digamos, un arma común, ¿no es cierto? No, lejos. Yo estoy en contra de cualquier arma, no importa el permiso, no importa nada, pero más allá de eso, digamos, sorprende, también sorprende que nos haya llegado, tengo que decirlo, ¿no? Porque cuando se llega una información, una imagen de estas características, decís, bueno, evidentemente hay gente que quiere exponer elegante. Por supuesto, tiene una intención. Siempre todo este material que llega tiene una intención, pero bueno, más allá de la intención que tenga... Tiene un valor periodístico porque es verlo a él en su contexto habitual. Yo no sé nada de armas, pero no sé nada de armas. Sí. Ahora, a esa distancia, la botella, aunque la rozara, debería romperse o no? No sé, yo no sé de armas. ¿Ustedes saben de armas? A ver, el balazo de una metralleta, sí, por supuesto, que es muy potente, no daría la sensación de que le da de lleno. Ahora, tampoco es que existen muchas réplicas de metralleta, digamos, puede existir réplica de una pistola, pero la réplica de metralleta, puede ser también que tenga... ¿Puede ser de juguete? Yo pregunto, no sé, no sé nada de armas. Puede ser que sea de juguete, pero la verdad es que cuando uno ve el arma, y nosotros hemos consultado con varios especialistas en armas esta mañana, nos decían, y la verdad es que es difícil que sea de juguete, porque cuando uno la ve, tiene todo el aspecto de que sea una metralleta. Como una bala, ¿no? Sí, el disparo, además. El disparo, ahora esto tiene valor judicial, porque no, esto es simplemente... No, porque no tiene que ver con la cara. Esto sirve como una aporta de concepto. No, pero la cosa es que siempre el abogado siempre ha dicho que ha manejado, y también la familia, su mamá, que ha manejado... Por eso, lo que estamos mostrando no es algo nuevo, es algo, digamos, que tiene que ver con... Pero, perdón, la intención, de alguna manera, es ensuciar a Elegante, claramente. Está queriendo demostrar este video que es Rambo, prácticamente, o sea, que puede disparar y que puede, tras algunos intentos, pegarle una boteza, por ende, podría pegarle a un ser humano. Por supuesto, no es lo mismo... Hay gente que practica el tiro al blanco como un deporte, pero en un contexto, ¿no? En un polígono de tiro, 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 ¿no? Salió todo el mundo a decir que Elegante, en realidad, solamente usaba réplicas, y acá lo vemos, usando un arma, entiendo lo que dice Eseferino de la potencia. Pero hablemos también, y seamos claros, que hay mucha gente que a todo el entorno de Elegante le tiene miedo, y a mí me consta, porque yo hablo con mucha gente en el entorno artístico, que no ha tenido buenas experiencias con la mafilia en general. Entonces, yo entiendo lo que habla Elegante, pero digo, es todo un entorno, digamos, celebrando lo que está haciendo Elegante, y, o sea, no es casualidad, entonces Elegante termina donde está ahora, porque si tiene un entorno que, digamos, todo tipo está... Que arenga, que no lo favorece, igual que lo está filmando. Me cuentan que es una pistola semi-automática, que no es una metralleta, si bien tiene la forma de una metralleta, y para los que no entendemos de armas, obviamente, pero es una pistola semi-automática, que no es un juguete. Digo, esto habla del contexto de lo que estamos hablando. Digo, este hombre tiene algún tema con los hechos del barrio, con los códigos del barrio, y con el manejo de armas, algo que debería haber dejado cuando adquirió semejante fama. Pero acá lo dijo... Respecto a los códigos del barrio, porque venimos de venir un caso de violencia por parte de una clase alta, ¿no? No hay códigos de barrio ahí. Esta alusión de que la violencia tiene que ver con un contexto de pobreza, con un contexto de ignorancia, no es casualidad. Bueno, en el caso anterior era connivencia de... Eso lo está diciendo vos. Eso son códigos de barrio también. No, no, estoy hablando del caso de los clientes. Pero bueno, los códigos de barrio son cualquier cosa, porque acá el papá elegante dijo, o sea, numeró varios delitos que para él eran la nada misma, y de repente para otra persona puede ser que no. Digo, hay que analizar el todo. Yo no digo que elegante es mala gente, pero si tiene una mala junta, no me parece... O sea, él termina acá. Pero no es la junta tampoco, no es la junta. Uno elige la gente con la que está para hacer lo que tiene ganas de hacer. Pero siento que elegante se subió a una nube, siento que elegante se subió a un lugar por la junta que tuvo, en vez de tener gente realmente que sea consciente y diga, che, pará, tenés una popularidad que es extrema, calmate, no uses armas. Entonces, elegante, yo te voy a decir esto, que lo sé y me cuenta. Pero si se lo festeja. A elegante le ha costado contratar, y miren, eh, contratar bailarinas por las condiciones en las que contrata, obviamente a su cuerpo, de baile, y lo que pasa es que la suben a la limusina de la mafilia. Todo lo que pasa dentro nadie se lo banca. Entonces, elegante no puede tener dos bailarinas. Me parece lo más grave de todo es, perdón, eh, pero me parece lo más grave de todo es lo que acaba de decir Elba, porque después podemos discutir el arma, bueno, Mariano nos confirma acá que es un arma de verdad, que estaba practicando. Yo tengo otra versión de un arma de verdad para lo que me dice. A ver, Perino. Para mí es imposible que sea de verdad, roce una botella de vidrio y no la rompa. Pero es lo que me dice mi fuente. Después cotejamos fuente. Yo no entiendo de arma, así que no puedo discutir con vos porque no entiendo. No, 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 yo tampoco, yo digo. Pero Martín consultó con especialistas también. No, pero es lo que digo es, es lo que digo es, fíjese que él termina de disparar eso y tiene por lo menos cinco o seis personas que lo están victoriando y que le parece perfecto que tenga el arma en la mano. Ahora, vamos a suponer que fuera una réplica, Seferino, y vos decís, está elegante tirándole a la botella con una réplica de una metralleta y hay alguien filmándolo. Alguien también tiene que decir elegante. O sea, esto puede salir, esto puede trascender. O sea, que Mariana recaba. Tiene un ejemplo para un montón de gente que te sigue. Sí, recordá lo que dijo acá el padre de Elegante. Dijo, en general Rodríguez, él no está bien, tiene que irse del país. Hasta habló de Alemania. En general Rodríguez, él no está bien. Lo dijo acá.